Virgen Saludos, uno La cosa más difícil para un jefe que despedieron camarada en lo particular y en lo personal me toca despedir a un compañero pero también a un amigo y un referente que yo tuve acá adentro no muchos se deben acordar de las cosas que yo vi con Julio yo era muy joven y él para mí acá adentro fue un padre quiero simplemente decirles que lo voy a recordar siempre como ese hombre tranquilo siempre la palabra era justa cuando uno estaba nervioso nos traía la calma no me voy a olvidar nunca tampoco de las noches que yo estuve junto con él de lo que me enseñó y de lo que yo voy a recordar despedimos a Julio un integrante del primer cuerpo un compañero aquí veo a sus compañeros también y obviamente no es fácil este momento mi respeto mi respeto a la familia a sus hijas a su nieto que él tanto quiso nada más es un momento muy triste para nuestra institución tener que despedir otro compañero más que se va a sumar seguramente a ese cuerpo que está arriba en el cielo junto a todos los demás que Dios ilumine el camino de todos nosotros de sus hijas que encuentren la paz y que brille para Julio la luz que no tiene fin cuerpo un saludo uno